Hola a todos, quiero invitarlos a la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá que se va a celebrar este 14 de diciembre. Vengan para que se den cuenta cómo hemos trabajado para cuidar los recursos de la ciudad y cómo le hemos hecho control político a esta administración. Así que todos, invitados.